La responsabilidad histórica radica en pensar que ella, si hubiera o no hubiera firmado, sabría que estaba firmando o que no estaba firmando algo. Y ella en realidad es que no tenía, probablemente no tenía ninguna noción de la realidad de las cosas porque estaba tan absolutamente enajenada mental que no sabía cuál era la realidad de sus actos. Y pretender otra cosa es querer rebuscar un algo para un no acabo de entender qué, porque verdaderamente Juana tenía una esquizofrenia tremenda y un sinfín de problemas mentales que no es que lo digamos los historiadores, que en esto no debemos opinar los historiadores. Para esto hay psiquiatras que han escrito sobre los males mentales de Juana y que yo no tengo ninguna necesidad de meterme contra el juicio de un psiquiatra que haya leído y analizado la personalidad dificilísima y alterada de Juana. Según los documentos de su época, hay indicios muy importantes de que se le concedían una capacidad jurídica importante, una capacidad jurídica que requería ser cuerda. O sea, el hecho de que ella firmaba documentos y estos tenían valor legal es un indicio de cordura. Ahora, yo no defiendo todos sus comportamientos ni tampoco digo que tuviera grandes dotes como política, pero la capacidad de firmar documentos es un indicio muy importante de cordura.